A.B. Ochoa. Aquí en San Diego vivo con mi mamá y voy a la escuela. Trato de tener muy buenas calificaciones para que mi mamá y mi papá me dejen cantar. En la eliminatoria yo me sentía muy nervioso, pero traté de dar lo mejor y escucharme bien bonito. A mí que esa voz es de tu mamá. ¿Y tu papi canta? No, es de San Tijuana, está deportado. Yo quisiera tener a mi familia unida otra vez. No, es de San Tijuana. No, es de San Tijuana. Es que la familia está súper emocionada, ¿no? Pues con razón. No, pues yo también. Sí, no, no, no. Yo también no soy nada con él, todo bien emocionado. No, pues sí. Es lo mejor que yo he visto en nuestros cuartos de final. Ay, gracias. Gracias. Lo que a mí me gusta mucho de lo que haces es que tú realmente estás interpretando una canción. A pesar de que tienes una muy buena voz, no estás tratando de lucir tu voz. Para ti, la estrella es la canción y la cantas de manera espectacular. Muchísimas gracias. Que tiene buena voz, pero se viene a lucir y él no. Elvira a interpretar. Elvira a interpretar. Elvira a interpretar. La familia, lo dice bravo. Señora, básicamente le chulearon a su hijo. ¿Qué pensó de su acto esta noche? Para mí es un orgullo. Tenemos un poquito que nos dimos cuenta que sabe cantar y que lo hace de esta manera. Ah, caray, ¿cómo? De veras, no tiene ni dos años que nos dimos cuenta que canta. Ay, de chiquitillo no. Tiene si acaso fue como cuatro veces a clases de canto de una hora. Le voy a decir una cosa, señora. Eso no se aprende en ninguna clase, se lo digo de corazón. Eso ya se nace, trae el arte de cantar y atacar a mi vida. Las notas. Que la noche te haga, te haga, ¿cómo se dice? Justicia. Justicia, porque mereces estar, no digo que en la semifinal, en la final. Que además está precioso. Que no sale del personaje, no es como, a mí es lo que me ha impactado la manera en como interpreto. ¿Cómo te sientes que tu ídola Chiquis te dijo que eres lo mejor que ha visto en cuartos de final? Yo creo emocionado y agradecido. Feliz, estás contento. Feliz, contento. Dile algo bonito a Chiquis que te está viendo. Te deseamos toda la suerte del mundo, ya eres el último. Así que vamos a ver cómo te dan la votación. Muy bien, gracias. Mucha suerte.